Yo sé que ustedes no se llevan bien con Daniela. Daniela y yo hablamos con Imelda, la senadora, desde junio, y nos dijo el Congreso no puede hacer nada si los universitarios siguen así, apáticos. Entonces, el Congreso, es que imagínense que ellos digan que el Congreso quiere imponer las cosas a los universitarios. Los universitarios tienen que exigirle al Congreso que se democratice la universidad, todos los mecanismos de elección que la universidad tiene. Entonces, una persona sola no lo va a poder hacer. Por eso, si no se coordina y si no va y se exige ir al Congreso, desde allá no puede venir, las cosas no funcionan al revés, porque entonces el Congreso va a parecer como el que está imponiendo. Entonces, por eso es muy importante que se pueda contactar, por ejemplo, quién más de otras escuelas pudiera contactarlos con esas personas. Porque yo creo que cada quien le hace una de las cosas con su larga. Precisamente ese es el siguiente paso, profe. Lo primero que teníamos pensado hacer era eso, informar aquí en la escuela, hacer un poco de movimiento para que se vea que estamos en lo mismo, y después proceder a buscar a gente de otras facultades. Eso hasta ahorita ha sido lo más difícil que se nos ha presentado, pero no es nada imposible, pues es cuestión de ir a dedicarme una tarde, una mañana o las dos cosas, hasta encontrar los que están igual que nosotros en las otras facultades. Tal vez es tedioso y es espadoso y va a ser tardado, pero no va a tardar un mes, pues es nomás ir a dedicarte a buscar a esa gente. Aún si le vamos a hablar y me pregunto a él, por ejemplo, si yo por otra parte le pregunto, a lo mejor no tiene nada que ver, pero me va a decir, ah, pues ellos no van a ser escuelos a la hora, porque a lo mejor, ah, bueno, ya, ya es un norte, pues. Es lo que le decía la otra vez a la hora, porque nadie nos va a dar su número, nadie nos va a caer en el cielo para decirnos quiénes son, nada, pues. Y otra cosa, no sabemos qué es lo que ellos están buscando. Es decir, el objetivo final es el mismo, pero siempre hay como por etapas, por pasos, no sé. Por ejemplo, los modos del periodismo lo único que quieren, hasta ahorita han demostrado es, que nos dejen registrar y ya participar, y ya fin, se acabó todo. Pero no, pues las cosas van mucho más allá. Si es la ley... Ese es el primer paso. Ese es el primer paso, sí, pero no es la última finalidad, pues. Es nada más una de las tantas cosas que tenemos que hacer. Y a su vez es parte de esa ley, de esa estructura que nos están eligiendo y ensantando a todos, pues. Entonces, ahorita a lo mejor nos seguimos, o sea, hablando muy tópticamente que nos registran y ya estamos participando. Pero, mamá, nos vamos a ir 10 meses aquí, 8, no sé, y, o sea, ¿los demás van a ser lo mismo que nosotros? No, por eso nos tenemos que asegurar de que esto vaya más allá. Es que ustedes lo que están haciendo es lo que está en sus manos para que las cosas empiecen a cambiar en la universidad y no dejar una universidad como la que... Gracias.